Oración por los jóvenes y niños Señor Jesús, Salvador y amigo de los jóvenes y niños, hoy elevamos nuestra oración por ellos, pidiéndote que guíe sus pasos y proteja sus corazones en este mundo lleno de desafíos y cambios. Bendice su juventud con tu gracia, para que crezcan con sabiduría, armonía y salud. Concéderles la fortaleza para enfrentar las adversidades con valentía y mantenerse firmes en la fe, la esperanza y el amor. Que encuentren en la familia, la escuela y la comunidad, un ambiente seguro, donde puedan desarrollar sus talentos y descubrir el plan maravilloso que tienes para cada uno de ellos. Rodea a nuestros niños y jóvenes con amigos y mentores que los alienten y los guíen por el camino del conocimiento y la sabiduría. Que aprendan a reconocer el bien y a elegirlo, alejándose de todo mal y peligro. Te rogamos Jesús, que los mantengas bajo tu cuidado protector, que tu amor los fortalezca y que tu luz ilumine su camino en cada decisión que tomen. Que crezcan para ser adultos que vivan y trabajen para la gloria de Dios y el bien de sus hermanos y hermanas. Amén.